Gran parte de nuestros debates medioambientales son de carácter científico. Oímos constantemente hablar de emisiones, de partículas, de niveles de contaminación y de agujeros en la capa de ozono. Esto nos proporciona una información esencial y ha terminado convirtiéndose en una terminología familiar. Pero no nos motiva emocionalmente. Hoy tendemos a utilizar bastante a la ligera la palabra mito, de forma bastante vaga para significar que algo no es cierto. Cuando escuchamos relatos de dioses descendidos a la tierra, de un hombre que se levanta de su tumba, o de aguas que se dividen milagrosamente en dos para permitir la liberación de una población esclavizada, pensamos que no hay que darles crédito porque se trata de simples mitos. Sin embargo, en el pasado, la voz mito designaba algo muy diferente. Buena parte de la historia de la humanidad ha estado presidida por dos formas de pensar, hablar y adquirir conocimiento del mundo. El mitos y el logos. Ambas formas de comprensión eran esenciales para entender la realidad. No solo no se oponían mutuamente, sino que eran dos maneras complementarias de alcanzar la verdad. Y cada una de ellas tenía su particular esfera de competencia. El mito se ocupaba de todo cuanto se juzgaba, intemporal y constante en nuestras vidas. Retrotraía la mirada y nos permitía tanto contemplar los orígenes mismos de la vida y la cultura, como explorar los más profundos planos de la experiencia humana. Se ocupaba del significado de las cosas, no de los asuntos prácticos. Los seres humanos somos criaturas en perpetua búsqueda de sentido. Si nuestras vidas carecen de él, caemos con mucha facilidad en la desesperación, y en la antigüedad el mitos era el que permitía que la gente entrara en contacto con realidades más hondas, proporcionándoles un contexto que no solo daba sentido a su decaída y precaria existencia, sino que dirigía su atención hacia aquello que es eterno y universal. Hasta donde nos es dado saber, los gatos no se atormentan con cavilaciones sobre la condición felina, ni se angustian por las penalidades que sufren los gatos de otras partes del mundo o se esfuerzan en ver la vida desde la perspectiva diferente. Sin embargo, desde los albores de nuestra historia, los seres humanos hemos venido sintiendo el irresistible impulso de concebir narraciones susceptibles, de situar nuestra vida en un marco distinto y de persuadirnos de que tiene un sentido y un valor palpables, pese a todas las pruebas que se empeñan en mostrarnos deprimentemente lo contrario. Un mito es un acontecimiento ocurrido, en cierto modo, en otro tiempo y que sin embargo sucede también una y otra vez. La mitología apunta, más allá del caótico flujo de los acontecimientos históricos, a todo cuanto hay de intemporal en la vida humana, ayudándonos a vislumbrar el estable núcleo de realidad que palpita en su interior. Por otra parte, el mito arraiga a sí mismo en lo que llamamos inconsciente. Los mitos son una antigua forma de psicología. Lo que hacen los pueblos al divulgar relatos de héroes que descienden al inframundo, pugnan por hallar salida a un laberinto, o traban combate con fieros monstruos, es sacar a la luz los miedos y deseos que anidan en las oscuras regiones del subconsciente, que no resultando accesible a la pura investigación lógica, tiene no obstante un profundo efecto en nuestras experiencias y conductas. El mito no admite demostraciones fundadas en pruebas racionales. Las percepciones que transmite son de naturaleza intuitiva, similares a las de las artes plásticas y la poesía. Es más, el mito sólo adquiere realidad tangible al encarnar por medio de rituales y ceremonias que ofrecen a quienes participan en ellos la posibilidad de aprehender intuitivamente el mar de fondo que mueve la vida. Mito y rito han sido tan inseparables que la determinación de su respectiva precedencia suscita serios debates eruditos. ¿Qué fue primero, el relato mítico o la ritualidad asociada con él? Sin la práctica espiritual, la narración mítica carecería de sentido, tal y como ocurre con una partitura musical que permanece opaca a la mayoría de los ojos mientras no se revele a través de la interpretación instrumental. Mucho más frecuente es hoy nuestro diálogo con el logos, que es muy distinto al pensamiento mítico. A diferencia del mito, el logos responde a los hechos objetivos y también es absolutamente pragmático. ¡Suscríbete al canal!